Para adherirte a la factura electrónica y si estás al día, obtener un 5% de descuento en la tasa de la propiedad, debes seguir estos pasos. Ingresá a la página web de la Municipalidad, www.mmj.gov.ar. En la pestaña Trámites, hace clic en Impresión de Cedulones. Una vez allí, hace clic en el botón Adhesión a Dirección Fiscal Electrónica. Recordá que debes tener tu cedulón a mano para completar los datos que te solicitará el sistema. Elegí la opción Tasa por Servicio a la Propiedad. Completá los datos de acuerdo a los datos que figuran en tu cedulón. Los códigos figuran como clave de acceso a Internet. Los primeros 5 números corresponden a la cuenta y los siguientes 3 números al dígito verificador. Una vez que aceptás, el sistema te va a solicitar que ingreses los últimos 9 dígitos de la designación catastral del inmueble que deseas adherir. El número es el que figura en esta parte del cedulón. Luego de la validación, te mostrará tu perfil tributario y allí deberás ingresar la dirección de correo electrónico en la que querés recibir los cedulones. Haces clic en Aceptar y luego te va a indicar que verifiques tu email para confirmar la adhesión al servicio. Ingresás a tu correo electrónico y encontrarás un email con el asunto Confirmación Adhesión a Dirección Fiscal. Al abrirlo, te mostrará los tributos adheridos y debajo un link en azul que dice Confirmar Email. Al presionar allí, se abrirá tu navegador de Internet confirmando que la adhesión se completó correctamente. Es importante saber que el link de confirmación estará disponible 72 horas luego de iniciado el proceso. Si no lo validás en ese plazo, deberás hacer el proceso nuevamente. En el caso de que el email no se encuentre en la bandeja de entrada de tu correo electrónico, revisa la carpeta de correo no deseado o spam. ¡Gracias por ver el video!